Juan Carlos Parra es la nueva apuesta de Pavel Muñoz para llevar las riendas del metro de Quito. Solo en la administración de Muñoz Parra se desempeñó como secretario de planificación y director metropolitano de servicios ciudadanos, economista de profesión. También se desempeñó como director de auditoría interna en la Contraloría General del Estado de 2021 a 2023. Fue subgerente general de la Corporación Financiera Nacional de 2017 a 2018, viceministro de industrias de 2016 a 2017 y entre otras cosas, asesor de Pavel Muñoz en el gobierno de Rafael Correa de 2013 a 2014 en la Secretaría de Planificación. Experiencia que para Muñoz lo convertiría en la persona apta para desempeñar el cargo. Asumas el reto con la responsabilidad que has asumido en los otros espacios de los que yo te he conocido. Si no fuera metro tan importante como es, no pondría a alguien de esa relevancia de mi equipo en la empresa de metro. Al igual que Víctor Hugo Villacrés, Parra presenta un amplio currículum. El mismo que a decir de concejales no fue suficiente para que el exfuncionario desempeñe su cargo como se esperaba. Pero ¿será este el mismo caso de Parra? Según los ediles tendrá que demostrarlo en poco tiempo resolviendo al menos los temas más urgentes. Uno de ellos cerrar las negociaciones con el consorcio CAF para que se dé el mantenimiento necesario a la flota de trenes del metro. Un tema que Parra está ya analizando dijo. Estamos recabando la información en este momento. Yo creo que en el transcurso de los días vamos ya a tener mayor claridad con los procesos, los cronogramas y todo aquello que ya la administración anterior dejó. De hecho, para su conocimiento este mismo martes, el concejal Andrés Campaña le entregó los documentos que demostrarían que otros trenes estarían en revisión por posibles fallas. Algo que tampoco fue comunicado de manera oportuna a las autoridades del Cabildo, según Campaña. Se ha identificado problemas ya sea en el sistema de tracción, ya sea en el sistema de información o ya sea en los bollis y las ruedas. Pero eso no es todo, sino que los sistemas de seguridad también deberán ser atendidos por Parra y su equipo. Esto tras los hechos vandálicos ocurridos en días pasados. ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad que efectivamente tiene el metro de Quito? Es decir, son varias cosas que el actual gerente va a tener que responder. Y aunque algunos ediles esperan resultados, otros aseguran que lo mejor sería reevaluar la existencia de una empresa municipal como metro de Quito. Urge la fusión entre la empresa metro de Quito, que no opera el metro de Quito, y la empresa de pasajeros. ¿Por qué? La empresa metro de Quito tiene asesores de 3.800 dólares con perfil de comunicador que no le agregan valor en el proceso de toma de decisión. Lo cierto es que a pesar de que las opiniones son variadas sobre la nueva autoridad, todos coinciden en que es momento de que se tomen decisiones concretas para solucionar sus principales problemas y que las mismas sean socializadas a tiempo tanto con las autoridades como con las ciudades.